esta es la lectura de la biblia versión reina valera 1960 para hoy 11 de enero génesis capítulo 33 al santo jacob sus ojos miró y aquí venía esa u y los 400 hombres con él entonces repartió a él los niños entre lea y raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante luego a lea y sus niños y a raquel y a jose los últimos y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano pero esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo quiénes son estos y él respondió son los niños que dios ha dado a tu siervo luego vinieron las siervas ellas y sus niños y se inclinaron y vino lea con sus niños y se inclinaron y después llegó jose y raquel y también se inclinaron y esaú dijo que te propones con todos estos grupos que he encontrado y jacob respondió el hallar gracia en los ojos de mi señor y dijo esaú suficiente tengo yo hermano mío sea para ti lo que es tuyo y dijo jacob no yo te ruego si he hallado ahora gracia en tus ojos acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de dios pues que con tanto favor me has recibido acepta te ruego mi presente que te he traído porque dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío insistió con él y esaú lo tomó y esaú dijo anda vamos y yo iré delante de ti y jacob le dijo mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va adelante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a seguir y esaú dijo dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo y jacob dijo para qué esto haya yo gracia en los ojos de mi señor así volvió esaú aquel día por su camino a seguir y jacob fue a su cot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado por tanto llamó el nombre de aquel lugar su cot después jacob llegó sano y salvo a la ciudad de siquem que está en la tierra de canaán cuando venía de padanarán y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor padre de siquem por cien monedas y erigió allí un altar y lo llamó el elohe israel génesis capítulo 34 salió din a la hija de lea la cual ésta había dado a luz a jacob a ver a las hijas del país y la vio siquem hijo de amor ebeo príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró pero su alma se apegó a din a la hija de lea y se enamoró de la joven y abuela el corazón de ella y habló siquem a amor su padre diciendo tómame por mujer a esta joven pero yo jacob que siquem había mancillado a din a su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo cayó jacob hasta que ellos viniesen y se dirigió a amor padre de siquem a jacob para hablar con él y los hijos de jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en israel acostándose con la hija de jacob lo que no se debía haber hecho y amor habló con ellos diciendo el alma de mi hijo siquem se ha apegado a vuestra hija ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros morad y negociad en ella y tomad en ella posesión siquem también dijo al padre de dina y a los hermanos de ella haya gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeréis aumentada cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijeréis y dadme la joven por mujer pero respondieron los hijos de jacob a siquem y amor su padre con palabras engañosas por cuanto había mancillado a dina su hermana y les dijeron no podemos hacer esto de dar nuestra hermana hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación más con esta condición nos complaceremos si habéis de ser como nosotros que se circuncide entre vosotros todo varón entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo más si no nos prestaréis oído para circuncidaros tomaremos nuestra hija y nos iremos y parecieron bien sus palabras a amor y así que hijo de amor y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre entonces amor y siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras más con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros así como ellos son circuncidados su ganado sus bienes y todas sus bestias eran nuestros solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros y obedecieron a amor y así que en su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuanto salían por la puerta de su ciudad pero sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor dos de los hijos de jacob simeón y levi hermanos de dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y a amor y a siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a dina de casa de siquem y se fueron y los hijos de jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amansillado a su hermana tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa entonces dijo jacob a simeón y aliví me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra el cananeo y el freseo y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa pero ellos respondieron había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera génesis capítulo 35 dijo dios a jacob levántate y sube betel y quédate allí y haz allí un altar al dios que te apareció cuando huías de tu hermano esaú entonces jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quita de los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a betel y haré allí altar al dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sacaron a jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a siquem y salieron y el terror de dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de jacob y llegó jacob a luz que está en tierra de canaán esta es betel él y todo el pueblo que con él estaba y edificó allí un altar y llamó al lugar el betel porque allí le había aparecido dios cuando huía de su hermano entonces murió débora ama de rebeca y fue sepultada al pie de betel debajo de una encina la cual fue llamada alon bakut apareció otra vez dios a jacob cuando había vuelto de padanarán y le bendijo y le dijo dios tu nombre es jacob no se llamará más tu nombre jacob sino israel será tu nombre y llamó su nombre israel también le dijo dios yo soy el dios omnipotente crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos la tierra que he dado a abraham y a isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra y se fue de él dios del lugar en donde había hablado con él y jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite y llamó jacob el nombre de aquel lugar donde dios había hablado con él betel después partieron de betel y había un como media legua de tierra para llegar a éfrata cuando dio a luz raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera no temas que también tendrás este hijo y aconteció que al salirsele el alma pues murió llamó su nombre benoni más su padre lo llamó benjamín así murió raquel y fue sepultada en el camino de éfrata la cual es belén y levantó jacob un pilar sobre su sepultura esta es la señal de la sepultura de raquel hasta hoy y salió a israel y plantó su tienda más allá de migdal edar aconteció que cuando moraba israel en aquella tierra fue rubén y durmió con bilja la concubina de su padre lo cual llegó a saber israel ahora bien los hijos de israel fueron 12 los hijos de lea rubén el primogénito de jacob simeón levi judá y sacar y sabulón los hijos de raquel jose y benjamín los hijos de bilja sierva de raquel dan y neftali y los hijos de silpa sierva de lea gad y hacer esos fueron los hijos de jacob que le nacieron en padanarán después vino jacob a isaac su padre a mamre a la ciudad de arba que sebrón donde habitaron abraham e isaac y fueron los días de isaac 180 años y exhaló isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron es aú y jacob sus hijos génesis capítulo 36 estas son las generaciones de esaú el cual es hedón esaú tomó sus mujeres de las hijas de canaán aada hija de loneteo a olibama hija de aná hijo de isibeón ebeo y abasemat hija de ismael hermana de nevayot hada dio a luz a esaú a elifaz y basemat dio a luz a rehuel y a olibama dio a luz a jeús a jalán y a coré estos son los hijos de esaú que le nacieron en la tierra de garán y esaú tomó sus mujeres sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de canaán y se fue a otra tierra separándose de jacob su hermano porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados y esaú habitó en el monte de seguir esaú es hedón estos son los linajes de esaú padre de hedón en el monte de seguir estos son los nombres de los hijos de esaú elifaz hijo de hada mujer de esaú rehuel hijo de basemat mujer de esaú y los hijos de elifaz fueron temán omar sefo gatán y senas y timna fue concubina de elifaz hijo de esaú y ella le dio a luz a amalek estos son los hijos de hada mujer de esaú los hijos de rehuel fueron nad será sama y misa estos son los hijos de basemat mujer de esaú estos fueron los hijos de olivama mujer de esaú hija de aná que fue hijo de sibeón ella dio a luz a jeús halam y core hijos de esaú estos son los jefes de entre los hijos de esaú hijos de elifaz primogénito de esaú los jefes temán omar sefo senas core catán y amalek estos son los jefes de elifaz en la tierra de dom estos fueron los hijos de hada y estos son los hijos de rehuel hijo de esaú los jefes naat será sama y misa estos son los jefes de la línea de rehuel en la tierra de edom estos hijos vienen de basemat mujer de esaú y estos son los hijos de olivama mujer de esaú los jefes jeús halam y core estos fueron los jefes que salieron de olivama mujer de esaú hija de aná estos pues son los hijos de esaú y sus jefes él es edom estos son los hijos de seir oreo moradores de aquella tierra lotán sobal sibeón aná disón eser y disán estos son los jefes de los oreos hijo de seir en la tierra de edom los hijos de lotán fueron ori y emam y timna fue hermana de lotán los hijos de sobal fueron alban manaat ebal sefo y onam y los hijos de sibeón fueron ajá y aná este aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de sibeón su padre los hijos de aná fueron disón y olivama hija de aná estos fueron los hijos de disón en dan esban y tran y querán y estos fueron los hijos de eser biljan sabán y acán estos fueron los hijos de disán us y arán y estos fueron los jefes de los oreos los jefes lotán sobal sibeón aná disón eser y disán estos fueron los jefes de los oreos por sus mandos en la tierra de seir y los reyes que reinaron en la tierra de edom antes que reinase rey sobre los hijos de israel fueron estos vela hijo de beor reinó en edom y el nombre de su ciudad fue dinaba murió vela y reinó en su lugar jovab hijo de sera de bosra murió jovab y en su lugar reinó usam de tierra de temán murió usam y reinó en su lugar adad hijo de vedad el que derrotó a madian en el campo de moab y el nombre de su ciudad fue habit murió adad y en su lugar reinó samla de marreca murió samla y reinó en su lugar saúl de reobot junto al éufrates murió saúl y en lugar suyo reinó baal anán hijo de agbor y murió baal anán hijo de agbor y reinó adar en lugar suyo y el nombre de su ciudad fue pau y el nombre de su mujer metabel hija de matred hija de mesa ab estos pues son los nombres de los jefes de esaúl por sus linajes por sus lugares y sus nombres timna alba hetet aolibama ela pinón senas temán bipsar magdiel e iram estos fueron los jefes de edom según sus moradas en la tierra de su posesión edom es el mismo esaúl padre de los edomitas la tierra de su posesión edomitas